Estados Unidos sigue aumentando la presión a través de las sanciones, dirigiéndolas directamente contra los oligarcas rusos, contra el círculo más próximo, más cercano a Vladimir Putin. Washington, eso sí, rechaza ir más allá de las sanciones o del envío de armas. Insisten desde la Casa Blanca en que tienen una cosa muy clara, que no habrá una confrontación directa con el ejército de Moscú. Un día más Estados Unidos intensifica sus sanciones a Rusia. Ahora incluyen en la lista de sancionados a ocho oligarcas rusos más y a sus familias, incluido el portavoz del Kremlin y el supuesto testaferro del presidente Putin. Y además vetan la entrada en Estados Unidos a 19 oligarcas rusos más y a sus familiares. Y otra vez hemos escuchado en la rueda de prensa de la Casa Blanca esta pregunta, si Estados Unidos va a hacer algo más, algo distinto, aparte de enviar armas a Ucrania y de asesorar a su ejército, de compartir información de inteligencia con él. Y otra vez la respuesta ha sido que no. Aquí dicen que quieren evitar a toda costa una confrontación directa con Rusia, que eso sería la tercera guerra mundial y por este mismo motivo descartan esa zona de exclusión aérea que le ha estado pidiendo Ucrania estos días, porque eso, dicen, sería entrar en una confrontación directa e implicaría derribar aviones rusos que sobrevuelen el país.